Yo le pedí a Rafael que me permitiera presentar más bien estas cifras. Yo sé en qué excelente mesa estoy, así que para la discusión política, casi todo lo que hay en la mesa, el señor González Posada, por supuesto la doctora Alba, el señor Paredes, el señor Ataus, todos son extraordinarios analistas y yo quería contribuir un poco con lo que a mí originalmente se me pidió que hiciese, que es responder hacia dónde camina económicamente el Perú y con tanta persistencia en los últimos años. Me dijo Rafael que el encuentro se iba a llamar Cuobadis y que tenía alrededor de seis minutos para hablar al respecto. Así que, en primer lugar, me gustaría recordarnos que cualquier análisis del Perú tiene que ver con la vecindad latinoamericana. Esa vecindad que en los últimos cinco años tiene un crecimiento menor que el África subsahariana y que está en marcado de clive y que pocos destacamos eso. Tenemos gobernantes de todo tipo, como la vecindad, gente que dice que la riqueza es mala porque les hacen perder electores, el señor Petro, o como el señor presidente de Cuba, dice que van a cambiar, pero por amor de Dios, en Cuba no va a haber separación de poderes, no va a haber respeto a la propiedad privada, ni mucho menos libertades políticas y económicas. Esta es América Latina. Y por ello quería comenzar esta presentación con el secreto mejor guardado en la región. Y el secreto mejor guardado tiene que ver con el gobierno de López Obrador en México. México en la actualidad está sufriendo un tremendo crack económico, del cual los peruanos deberíamos aprender mucho, como todos los latinoamericanos. La caída de México o de la economía mexicana es simplemente poco discutida en los medios y para que tengan una idea, el índice de desarrollo relativo de Hilariano se ha derrumbado en los últimos cinco años de manera estrepitosa. De manera que además, que pocos destacan. No ha sido la pandemia, ha sido un conjunto de cambios de reglas en Colombia, en Chile, en Bolivia, y que en este caso estoy tratando de sintetizar, chequeando las cifras de México. Una economía que otrora era una de las más importantes. Para hablar de América Latina y el Caribe, es fundamental tener en cuenta que México, Brasil y Argentina explican establemente el 60% de la economía latinoamericana. Alguien podría decir, el resto somos marginales en esta historia. México, para tener una economía que duraba cerca del 2% del planeta, está ahora en 1.3%, o sea, ha desinflado. Es un ejemplo monumental de fracaso económico. Si comparamos con esta presentación, el ritmo de desarrollo de China y México puede ser resumido en los últimos 20 años como una nación china que subió 15 puntos del producto por persona norteamericano y México se redujo a tres. Hasta nosotros, en Perú, que hemos ganado tres puntos del producto norteamericano, superamos por completo a México. Las tendencias no son nada halagüeñas para la nación mexicana. Esto sí tiene que ver con una piñata. Y es que la caída de la economía mexicana ha generado una explosión en la incidencia de pobreza en México. Algo que algunos dicen que es justamente lo que buscaba un gobernante como López Obrador. Necesitaba muchos pobres y lo que han hecho es generar 10 millones de pobres más en los últimos años aplicando una vieja receta, la cubana. Un doble economía. Recordemos que Cuba, en 1959, tenía un ingreso por habitante, según Bradford de Lone, similar al de Italia. Hoy día, por favor, hagan las comparaciones, pero es 20 veces menos. En este gráfico, vemos que la caída del producto por persona y el índice de desarrollo humano hace que la pobreza haya explotado en México. Hablamos de la región, hablamos de cómo la gente protesta en Chile, protesta en Bolivia, protesta en Ecuador, protesta en Colombia, pero rara vez hablamos que estamos en un proceso de implosión económicamente. Si comparamos dos indicadores de desarrollo económico, el índice del área y el salto en el índice de desarrollo humano publicado por Naciones Unidas, México se derrumba, se subdesarrolla de manera acelerada en los últimos años, en la última década. Pero nadie habla de esto. Hablamos de las historias que nos cuentan y sobre todo nos dicen que en América Latina, igual que Bolivia, Bolivia tiene un índice de desarrollo humano que equivale al 75% del norteamericano. Una cosa muy graciosa, porque su producto por persona es del 5% del norteamericano. Así que no lo llamemos desarrollo humano. Digámosle índice de consumos selectos. Pero con estos índices, toda la izquierda regional dice que son casi desarrollados. Ese es el caso mexicano. Tiene el 82.3% del índice de desarrollo humano norteamericano. Deberían ser, no sé, como Suiza. Pero su producto por persona es ligeramente más alto que el del Perú y su crecimiento es deprimente. Esta misma historia, y eso es lo que sirve para el cubo body del Perú, se reproduce en toda la región. Si miramos a Bolivia, el colapso es claro. Si miramos a Argentina, el colapso es claro. Si miramos a Chile, Chile ya comenzó a subdesarrollarse. Mira Colombia, igual que Perú. Claro, en esta cifra vale la pena destacar que, por ejemplo, si ustedes miden cómo CEPAL publica el incremento de la población pobre, este tremendo declive hace que la población pobre explote en Chile y en Colombia, en Bolivia no. En Cuba, bueno, yo no confío en la cifra de Cuba. Esto es un poco de privilidad o antocomplaciente cuando vemos el Perú, quien también tiene indicadores que sugieren que los años buenos ya se fueron. Tanto en términos de desarrollo relativo con el producto norteamericano, el índice de Hilaria, Cuanto en desarrollo humano. Y tendemos a olvidar a esto cuando vemos que ellos parecen no preocuparse sobre el impacto de la protesta de la economía. Se equivocan. El impacto de la protesta sobre la economía es el objetivo. Necesitan mucho pobre. Doctor Adrián, se les queda un minuto. Y por lo tanto, cierro con una vieja frase de Winston Churchill. En este momento, América Latina está en problemas. El Perú está aislado en función de países que abrazan a un presidente con unas sombras de corrupción y de ineptitud tremenda en el caso peruano. Pero, como dice Churchill, el éxito nunca fue final. Y el fracaso que estamos viendo no es fatal. Depende del coraje con que los peruanos enfrentemos eso. Muchas gracias. Gracias.